para siempre. Crucial, crucial. Un 20 de julio de 1969, hace exactos 48 años, el hombre llegó a la luna. Antes del corte hablábamos un poco del contexto, ¿no? Cómo Estados Unidos logra poner el Apolo 11 en suelo lunar, esta gran frase para la posteridad de un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, en medio del contexto de la Guerra Fría, ¿a dónde? Con los soviéticos sacándose los ojos por una carrera espacial que impactara mundialmente. Claro, y hay que tomar en cuenta que esto de la Guerra Fría comienza inmediatamente después del término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y que es este contexto, valga la redundancia, en el que estos dos grandes bloques, digamos, el bloque occidental y el bloque del este, se enfrentan sin disparar ni siquiera un tiro. Es una guerra que se da soterrada, en la que hay un juego por el dominio. Uno de los grandes aspectos, una de las grandes aristas tras las cuales se trata de realizar este dominio es la carrera espacial. Y que la verdad, como veníamos contando, comienza ganándola Rusia al poner en 1957 el Sputnik girando alrededor de la Tierra. Los norteamericanos, obviamente, pasmados con esta noticia, tratan de ir detrás de poner un satélite con reiterados fallos, cohetes que explotan en el aire, otros que explotan antes ni siquiera de poder despegar. Y justamente en noviembre de ese mismo año, vuelta a los rusos a ganarles la carrera otra vez, poniendo a la perrita Laika en órbita. Entonces ya, bueno, prácticamente todos vimos a Kennedy que sale al rescate de esta carrera espacial poniéndoles como meta, yo quiero poner un hombre en la Luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. Lo tenemos que hacer. Entonces, esto los impulsa, obviamente, a mejorar los métodos por los cuales ellos querían lograr la tecnología para llegar a la Luna. Sin embargo, Rusia nuevamente, poniendo el Vostok 1 alrededor de la Tierra y a Yuri Gagarin, como el primer hombre que circunda la Tierra, les vuelve a ganar. Realmente los americanos ya estaban corriendo en círculos, no sabían qué hacer en ese momento. Era un knockout. Para ellos era un knockout técnico. Lo de Gagarin era un knockout. Por supuesto. Entonces, ya en 1969, los americanos logran poner el Apolo 8 en órbita de la Tierra, lo que para ellos fue un éxito. Y ese mismo año, un día como hoy, pero hace 48 años, logran, según lo que cuenta la historia, poner a un hombre en la superficie de nuestro satélite natural. En fin, increíble lo que sucedió ahí, además, porque cuenta la historia que fueron más de 600 millones de personas las que vieron la transmisión de la llegada del hombre a la Luna. Era una época en que la televisión estaba en pañales, que los aparatos de televisión todavía eran un lujo, era un aparato como en el barrio, y toda la cuadra completa, y la cuadra abajo, y la manzana de atrás, en una casa viendo este momento. Claro, ver un programa de televisión era un acontecimiento. Claro, efectivamente era para el barrio completo. No toda la gente en sus casas tenía un televisor. Y, de hecho, alguna de las cosas que discuten los conspiranoicos es que cómo era posible que en el año 69 existiese la tecnología para poder grabar y transmitir desde la superficie lunar. Ahí hay que tomar en cuenta que hay un dato, se le puede dar el punto a los conspiranoicos, pero tampoco podemos mirar en menos nuestros propios avances como cultura. Claro, la tecnología de la época. Y bueno, ya que nos das el pie, Freddy, a partir de este minuto vamos a hablar de las teorías conspirativas en torno a la llegada del hombre a la luna. Y la primera es quizá la más filosa, la más peligrosa, y que habla de un engaño de un timo total. Es decir, la humanidad completa fue engañada. ¿Qué dice en concreto esta teoría y qué tanto de cierto no hay en ella? Mira, Bill Kaysing, que era el reactor técnico en la NASA, estuvo presente en los comienzos de este incipiente proyecto que era llevar un hombre a la luna. Él realiza un análisis técnico, muy profundo, muy detallado, de cuántas posibilidades teníamos nosotros en el año 1969 la humanidad de poder llevar un hombre a la luna. Él comienza a hacer las mediciones técnicas, comienza a revisar los datos, la casuística, matemáticamente, qué podía fallar, qué podía resultar, y llega al triste resultado de un 0.017% de posibilidades en julio de 1969 de llevar un hombre a la luna. ¡Oh! Esa onda. Se desarma. Era nulo. Nulo. Se desarma prácticamente todo lo que nosotros pudiéramos haber puesto, incluso hasta la fe en un viaje a la luna, con este análisis, con este informe que realiza Bill Kaysing. Entonces, él dice, bueno, si desde ya en 1969 hay un 0.017% de posibilidades de llegar a la luna... ¿Cómo demonios se concretó? ¿Cómo se concretó? Claro. Ah, y entonces esa es la puerta de entrada para las teorías, para las fastas teorías conspirativas. Claro, en el fondo hay que tomar en cuenta que la cantidad de dinero que se tenía que poner para poder construir el aparataje necesario para poder llevar un grupo de hombres a la luna tampoco era menor. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, ahí los conspiranoicos se afirman de esto, ¿cierto? Y dicen, imposible que el hombre haya llegado a la luna. ¿Qué fue lo que vimos entonces? A ver, pero está interesante este análisis, porque en el fondo lo que me quiere decir Freda Alexis es que con un informe tan detallado, tan preciso y tan definitorio, en torno a la imposibilidad de llegar a la luna, ¿quién iba a invertir en eso? ¿Quién iba a invertir miles de millones de dólares en un fracaso? ¿El gobierno norteamericano? Yo creo que no. Mira, hay que tomar en cuenta que lo que hace Bill Kaysing es un estudio de viabilidad. Claro. Entonces, lo que él determina con este 0.017% de probabilidades es que viajar con la primitiva tecnología que poseía Estados Unidos en ese momento era prácticamente un suicidio. Era llevar gente a la muerte. Podemos pensar, ¿cierto?, que se realizó un gran salto tecnológico para poder evadir un montón de detalles que estamos pasando por alto. Tú sabes que la Tierra está rodeada por ciertos ejes y cordones electromagnéticos que impiden que los rayos gamma nos ataquen directamente. Pero que al traspasar esa barrera el ser humano queda totalmente al descubierto. Claro. Por lo tanto, sales de la atmósfera terrestre, mueres. ¿Cómo se pudo lograr eso en el año 1969? Se están rehaciendo muchos estudios al respecto de esa posibilidad. Por lo tanto, también genera la duda ¿fuimos capaces de hacerlo? O sea, no solo la primitiva tecnología óptica para grabar, la primitiva tecnología para viajar a través del espacio. Primera teoría, entonces, el engaño... El engaño total. Es decir, esto fue una...